Salías del templo un día Llorona cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día Llorona cuando al pasar yo te vi Hermoso, viper, elevadas Llorona que en la Virgen te creí Hermoso, viper, elevadas Llorona que en la Virgen te creí Ay, mi Llorona, Llorona, Llorona de un campo lirio Ay, mi Llorona, Llorona, Llorona de un campo lirio El que no sabe el amor es Llorona, no sabe lo que es martirio El que no sabe el amor es Llorona, no sabe lo que es martirio No sé lo que tienen las flores Llorona, 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 parece que están llorando Ay, de mí Llorona, 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 llévame al río Ay, de mí Llorona, 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 llévame al río Tápame con tu reboso, Llorona, porque me muero de frío Tápame con tu reboso, Llorona, porque me muero de frío Tus besos llevo en el alma, Llorona, dos besos que No se apartan de mí, dos besos llevo en el alma, Llorona, dos besos que No se apartan de mí, el último de mi madre, Llorona, y el primero que te di El último de mi madre, Llorona, y el primero que te di Ay, 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 ay Gracias.